Música Para muchos es muy desagradable la basura, pero hoy en Rostros de Hispano Post vamos a conocer a alguien que trabaja muy de cerca con lo que los demás desechan. Yo me llamo Manuel Antonio Sosa, tengo 47 años, trabajo en la alcaldía de azúcar recolectando basura. No tengo asco a la basura, porque tenerle asco a algo que tú haces, para mí hace un orgullo trabajar, porque la gente te vea, mira, él trabaja, no está por ahí robando, está pidiendo y eso, porque pedir es malo. Lo que más me gusta es mi estabilidad que tengo, porque siquiera toda la semana me llevo algo a mis hijos, me sustento que... Ah, mi esposa la mataron en la vega, o sea que se metió en una pelea entre amigas y le metió una puñalada entre las piernas y se murió al sangrar, me llevo con dos niños. Para mí ha sido fatal, coño, mantener a mis dos hijos es fatal, idoso y solo, muy difícil. Mi hija ha tenido que subir el papel de una mujer adulta, porque no tiene suma magia, no tenemos a nadie que crezca. Yo salgo a las 5 de la mañana, llego a las 10 y 11 de la noche. En ese trayecto ella lava, cocina, bueno, una mujer, pero lo que tiene son 12 años. ¿Qué piensas tú de tu trabajo con respecto a tus hijos? Me gusta que estudiaran para que ellos sean algo mejor que yo, coño, que sea. Lo que a ellos les guste, pero no después. ¿Qué te gustaría que fueran tus hijos? Mija, por lo mínimo, siquiera maestra. Y el niño que le gusta jugar al béisbol y eso. Lo peor que yo he visto son la gente que recoger y comer de la misma basura, eso es lo peor que uno ve, todos los días. He visto muchos niños por la California, así que mi mujer embarazada, recogiendo de la basura, comiendo, peleando por un pan, que antes no se veía eso. Yo pasé 5 meses y casi hago lo mismo. Menos más que había muchas personas que me ayudaron a sobrevivir y le agradezco a esas personas. Sí, casi toco fondo, pero mis hijos me dieron bastante fuerza y voluntad para poder seguir todos los días. Y todos los días me paro por ellos a trabajar en la cardía. Yo lo único que les digo a mis hijos es que estudien, que se porten bien, que no se metan en malas cosas. Bueno, que ellos no, porque como vivimos solos, uno no es menos que los demás. Eso es mentira, porque tú me veas sucio, me veas atrabando, yo no soy menos que los demás. Uno es una persona igualita que cualquiera, es un ser humano. Lucha, lucha hasta que pueda. Eso no es difícil, porque hay que tener bastante constancia para ser alguien en la vida. Listo, va.